Para este martes 26 de agosto en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado variando a nublado con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 17 grados. En Quilpue y Villa Alemana habrá un día despejado variando a nublado con una temperatura mínima de 1 grado y una máxima de 22. Para Quillote y La Calera se espera un día despejado variando a nublado con una temperatura mínima de 1 grado y una máxima de 22. En San Felipe y Los Andes tendremos un día despejado con una temperatura mínima de 1 grado y una máxima de 22. Mientras que en Cartagena y San Antonio se espera un día despejado variando a nublado con una temperatura mínima de 6 y una máxima de 17 grados. Unidad de fomento 24.095 pesos con 65 centavos. Unidad tributaria 42.220 pesos. El dólar estará 583 pesos. Unidad de fomento 24.095 pesos.